Bueno, pues vamos a dar continuación a nuestras clases de metafísica, de sanación mental metafísica y pues esta clase es una clase en día más de práctica, un poquito más avanzada de las otras, aunque seguimos en nuestro curso básico, pero vamos a ya a poner en práctica esta técnica y lo que van a necesitar que conseguir va a ser una caja de CD porque es muy práctico, cualquier persona puede tener una caja de CD o por ahí guardada, la vela blanca recuerdan que se los comenté, van a necesitar fósforos o encendedor, encendedor o cerillo, no se como le llamen, porque a veces digo una palabra y no la conocen de esa forma, así que pues cerillos, encendedor o fósforos, un atomizador o un spray que contenga alcohol, van a necesitar un vaso de agua o un vaso con té, recuerden que los té que les recomendé, fue el de jazmín o el de menta, así que hacen su té y lo ponen a refrescar para que sea como más o menos un iced tea o té helado, van a necesitar algo que sea pulsante, que tenga algo ya sea puede ser un cuarzo, puede ser un trozo de madera o algo de algún rosal, de la madera del rosal bien pulidito, no tiene que ser cuchillo, tijeras, nada que sea de metal, nada importante de esa clase de cosas porque lo único que necesitamos es para abrir un campo energético, bueno pues vamos a dar inicio, estos son los materiales que van a necesitar para esta clase, para lo que les voy a mostrar un poquito más adelante, pero pues se los doy al principio para que más o menos tengan idea, pero vamos a continuar con la clase. Bueno, esto es lo que es el aura humana, como podemos ver, se puede observar aquí el campo magnético, los siete chakras, en esta fotografía los chakras están bien armonizados, así que es una fotografía pues se puede decir que con chakras armonizados, esta es una fotografía tomada de un sistema que yo tengo que es para poder medir la vibración y cómo está tu aura y cómo está tu energía, pero sobre ese sistema voy a hablar después porque en este momento no viene el caso, simplemente es porque vamos a hablar un poquito de lo que es el aura, la clase pasada les comentó un poquito sobre lo que eran los chakras, pero en este momento vamos a centrarnos un poquito en el aura, no lo voy a hacer un tema muy profundo, muy teórico, porque en realidad pues se los confieso, no me gusta mucho tanto la teoría, me gusta mucho más la práctica porque siento que es lo que te hace que te produzca el cambio, porque de nada te sirve estar leyendo y leyendo libros y si en realidad no lo estás ejerciendo o no estás poniendo en práctica para que den los resultados que tú estás buscando, así que lo voy a tratar de hacer un poquito más corto y no enfocarme tanto en la teoría, ok, bueno esta es una fotografía también del aura de la persona de la cabeza hacia arriba, como se pueden ver las tonalidades en verde, naranja, pues prácticamente así es como se ve cuando te tomo la fotografía del aura, las personas que lo saben leer o que tienen la capacidad de ver el aura pues pueden observar estos colores, en el caso yo siempre trato de hacerlo manualmente, o sea físicamente por mí, pero también lo hago por medio de un sistema para saber que estoy pues más segura y al momento de hacer la terapia o en el momento de tomar la acción en la utilización de la técnica, pues saber ser más precisa y más exacta que es lo que debo de hacer en este caso. Aquí tengo un poquito de lo que es este, una definición de lo que es el aura y voy a leérselos, lo que nosotros conocemos comúnmente como aura ha sido denominado campo energético o campo bioplasma por la ciencia. Es importante tener claro que este estudio del aura no es simplemente conocimiento esotérico sino también científico, ya que se le puede medir y evaluar con equipos electromagnéticos, son como el sistema que les comentaba anteriormente, que pues hay sistemas que pueden tomar la foto del aura de los chakras, medir la energía que tiene tu chakra y medir qué tamaño tiene tu aura, entonces estamos hablando de esa clase de sistemas. Nuestra aura siempre está en movimiento y en constante cambio, o sea si ahorita tu aura está en verde o rosada o está pequeña tal vez en unos momentos te encuentras en un estado más alegre, más feliz o alguna buena noticia, tu aura tiende a cambiar de color y también a cambiar de movimiento o de forma y también de la densidad del color se te puede opacar o se te puede hacer más brilloso, así que todo también depende de tu emoción y de cómo te estés sintiendo en ese momento. Los colores brillantes y claros te indican que una persona siente felicidad, amor, dicha, salud, confianza, alegría y paz. Los colores oscuros y opacos te dirán que esa persona sienten tristeza, dolor, enfermedad, inseguridad. Si un color es muy fuerte como el rojo, por ejemplo, quizá indique que la persona pues está enfadada o está molesta o está enojada. Hace poco puse un post sobre el aura preguntando que si alguna vez la había visto. Hay técnicas para ver el aura, para ver los colores, pero para eso necesitas estar primeramente refortaleciendo tu energía interior para que puedas tener la claridad y la facilidad de que tu tercer ojo se pueda expandir y poder ver los colores. Ahora, muchas veces cuando tienes la capacidad ya de ver el aura, quiero decirte que a veces influye mucho también tu estado de ánimo. Esto significa que cuando intentes ver el aura de otra persona tienes que estar tú primeramente bien equilibrado, bien armonizado para que no influyan tus emociones en el momento de hacer la técnica de poder ver el aura. No afecte la emoción que tú estás teniendo con el aura de la persona porque ya ha pasado casos que estás intentando ver el aura y tú te encuentras en un estado de humor o de vibración bajo y los colores que estás viendo en la persona pues los estás viendo a como tú te estás sintiendo. Entonces es muy importante que cuando vas a ver el aura te encuentres en un estado tranquilo, armonizado y bien relajado para que puedas captar exactamente los colores precisos y no sea influenciado el color por la emoción o vibración que tú estás teniendo en ese momento. Voy a continuar, bueno, voy a hablar y especificar un poquito en esto. Aquí estamos viendo el cuerpo de una persona, la parte, esta es la parte de enfrente, la parte trasera, la espalda. La energía negativa que tú absorbes o que te envían otras personas o que recibes por alguna circunstancia porque fuiste a un lugar donde hay mucha energía negativa, hay tres partes en la persona que se adhiere con más facilidad a esta energía y te afecta mucho más a ti. Les comentaba en la clase pasada también que uno de los lugares donde hay más cordones etéricos es en el plexo solar, pues la energía negativa también se acumula mucho en lo que es la área del plexo solar. La segunda parte es la cabeza, la parte de aquí lo que es su tercer ojo y la parte espiritual, también esa energía negativa tiende mucho a ponerse en esta parte. ¿Por qué razón? Pues porque es la que te conecta con el universo, es la parte espiritual, es la parte tuya que te mantiene con esa fe, con esa felicidad para poder seguir haciendo espiritualidad, cosas o técnicas para poder sanarte tú o sanar a los demás. Así que esa parte para la energía negativa pues es muy atractiva porque también hay mucha luz porque ya que en la parte de la corona está nuestra conexión con el universo que es un hilo muy fino que generalmente cuando las personas fallecen por alguna razón, perdón, por un accidente repentino, etcétera, inmediatamente ese cordón pues tiende a cortarse y es cuando la persona pues ya pierde toda la conexión con el mundo físico y pasa a otra dimensión. Así que para esas energías o entidades esa parte pues es muy atractiva para ellos. Así que hay que cuidarla bastante, hay que fortalecer mucho nuestra conexión y ¿cómo se hace eso? Meditando, purificando, armonizando tus chakras y siempre hacer el bien para los demás porque cuando tú empiezas a hacer cosas que afectan a otras personas, ese hilo de conexión se empieza a cerrar y es mucho más fácil de que se rompa. Tanto en un accidente o como que, o en alguna cosa me refiero a que la conexión queda un poquito pues débil, así que hay que cuidar mucho la conexión con Dios, la conexión con el universo, con los seres de luz. Por eso es que yo les aconsejo mucho que mediten, que hagan los ejercicios de la respiración porque eso ayuda bastante a fortalecer esa conexión y a purificarte internamente. Así que pues hay que hacer las respiraciones si no lo has hecho o eres nuevo en el grupo te recomiendo que mires las clases anteriores para que tengas un poquito más de conocimiento y de, y te des una idea de que, de a que me estoy refiriendo en este momento. Ok, bueno como te comentaba estas son las partes que más afectan en la espalda, la parte de aquí lo que es los hombros, la parte de aquí, como se puede ver en la fotografía pues también es una de las partes donde se concentra más la energía negativa enviado por otras personas, o sea, esa parte es la que afectan más cuando, cuando te encuentras en un ambiente de trabajo o en la escuela donde, o en una reunión donde está habiendo personas que, que no te están viendo muy bien o no, 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 pues no te llevas muy bien con esa persona o tú sabes que habla de ti o etcétera, esa es la parte donde se acumula toda esa vibración negativa o pensamientos o deseos que te están enviando las otras personas, estamos hablando en esta parte de aquí, así que hay que cuidarla, por eso es que muchas veces dicen, ay no sé por qué fui a tal lugar o me toqué con tal persona y me empezó a doler aquí como la espalda o a sentirte incómodo, como si trajeras un peso, pues prácticamente ahí es la caja donde se acumula la energía de terceros, ok. Bueno como tienen que acordarse la parte de plexo solar, la cabeza donde está la coronilla y la parte de la espalda, lo que es como las paletas de esta parte de aquí, ahí se acumula toda la energía negativa, pero para eso pues vamos a, vamos a utilizar la técnica y ya depende de ti que cual de las, de una de estas partes quieras trabajar en este, en esta clase para pues para mejoría de ti. Ahora, esta técnica no la vas a hacer para otra persona, es solamente para ti, para ti mismo, porque todavía no llegas al punto del entrenamiento para otras personas, así que esta es para ti en particular. Es muy importante que en el momento de hacer esta técnica no traigas contigo nada de metal, no llaves, no anillos, no aretes, no cadenas, nada que sea metal. En caso mío traigo un anillo porque pues ya, ya no me lo puedo quitar, pero trata de no traer nada que sea de metal. Si eres mujer o bueno, también los hombres traen a veces, traen su cabello largo que se ven a veces muy bien y pues el caso es este, de que si tienes el cabello largo, trata de recogerte lo más que puedas porque tu cabello también mantiene energía y muchas veces pues afecta un poquito en el momento de hacer la limpieza o de hacer el trabajo energético, el trabajo metafísico, así que es muy importante que si tienes tu cabello largo, te lo recojas, si traes anillos, si traes aretes, si traes velox, quítatelos por un lado para que inicie esto. ¿De qué me estoy refiriendo en esta técnica? De que vamos a tratar de limpiar el ser que está en el medio. A este le vamos a llamar tu yo superior, que es el dorado, es el de la bendición, el que todos saben que está conectado con Dios o tu Dios interno, nuestro cuerpo físico y este ser que tenemos entre el medio es el que vamos a limpiar. Lo vamos a limpiar en este momento, pero no totalmente todo. Vamos a elegir una de las partes que les había comentado anteriormente, ya sea plexo solar, cabeza o la parte de atrás. Si sientes que tienes problemas en el estómago, que nada más cuando pasa algo se te empieza a revolver tu estómago, que estás teniendo problemas con tu alimentación, con tu sobrepeso, te vas a enfocar en la parte de tu plexo solar de tu estómago. Si tienes problemas de memoria, o te desconecta de la realidad constantemente, tienes seizure, ataques, pérdida de memoria, pues perdón, que pierdas tu memoria, que tengas problemas de la memoria, o que tengas problemas para dormir o que te despiertes a tales horas en la noche y no puedas dormir, que mantengas angustiada, que mantengas estresada, que en la noche te agarran los nervios, vas a trabajar la parte de tu coronilla, de tu cabeza, tercer ojo y séptimo chakra. Pero si sufres de molestias en tu espalda, que sientes un peso, que tienes incomodidad, que te pica algo, que parece como si trajeras cargando algo en tu espalda y en realidad, pues hagas lo que hagas, siempre mantienes con ese peso, vas a trabajar la parte de tu espalda atrás. Bueno, pues vamos a dar inicio a esta técnica, voy a tratar de hacerlo más clara y específica, discúlpenme si a veces pues mis palabras son, no digo las palabras correctamente, pero trato de hacer lo mejor que puedo y mire disculpas y pues vamos a ver, vamos a ver y ojalá que tengan resultados positivos en esto que van a hacer, porque ese es mi propósito, que ustedes vayan mejorando día a día con este curso. Bueno, hablábamos de que la caja de CD, que le quitan todo, o sea prácticamente la dejan en la caja limpia, su veladora o vela, veladora no, vela, blanca, preferentemente los cerillos encendedor fósforos, como ustedes le llaman, pero para encender la vela, un atomizador que tenga alcohol, este, pues aquí yo, este está preparado y es especial para lo que voy a hacer, pero utiliza alcohol preferentemente y vas a tener un vaso con agua natural, si no te gustan los té helados o el té, puedes tener agua natural o agua normal, pero en este caso yo uso el té de jazmín con el té de menta, porque voy a necesitar pues que mi energía fluya después de lo que haga, recuerden no tener nada de metal en su cuerpo, cabello bien recogido y la forma que lo van a hacer es la siguiente, lo primero que tienen que hacer, como les digo, esto es para ti mismo, no para otra persona, lo vas a hacer solamente para ti, lo vas a hacer en el lugar donde siempre quemas tu incienso y mantienes purificándolo, porque pues el lugar ahí pues está más armonizado y más purificado y pues se te va a facilitar más para hacer este tipo de técnica, bueno lo primero que vas a hacer es vas a abrir tu caja de CD, mira ahorita lo estaba abriendo bien fácil y a veces se me complico un poquito porque la cierro bastante reto, bueno vas a soltar, vas a utilizar la parte más delgada, la que tiene esto pesado o no, esta la vas a poner a un lado, vas a utilizar esta, bueno vas a encender tu vena blanca preferente, cuando vayas a hacer el encendido, si vas a utilizar los fósforos o cerillos, siempre vas a hacer la posición del encendido hacia afuera, porque lo que vamos a hacer en esta técnica es sacar, limpiar y remover, así que nuestra intención es esa, limpiar y por eso vamos a hacer con la forma así, hacia afuera, la vamos a encender, en este momento ya esta encendida, tal vez no se vea mucho la llama porque esta un poquito adentro, ok, vamos a apagar el fósforo, lo vamos a poner por aquí y lo que vamos a hacer es lo siguiente, recuerda tener algo que sea pulsante, cuarzo o un trozo de madera que preferentemente que sea de rosal, pueden buscar una planta rosal, le piden permiso a la planta que van a quitar una parte de ella, lo pulen bien y lo hacen su vara de metafísico y es con el que ustedes pueden trabajar y la consagran, más adelante voy a enseñar como consagrar tu vara de metafísico, para que puedas trabajar con ella en todo momento, hagas tus símbolos y pues lo hagas siempre trabajando para la luz, ok, lo primero que vas a hacer como es para ti, ya y eligiendo cual parte vas a trabajar, si es tu plexo solar, si es tu parte de la cabeza o si es tu espalda, vas a hacer lo siguiente, vas a visualizar o imaginar enfrente de ti como si fuera tu cuerpo espiritual, vas a visualizarte a ti mismo, a ti mismo pero tu cuerpo espiritual, lo puedes imaginar de color blanco o el color, bueno generalmente hazlo blanco porque de colores todavía no, porque vamos a limpiar ahorita y es mejor que lo hagas blanco, como una silueta, como que tú te estás viendo tu cuerpo espiritual a ti mismo, no te lo visualices con mucha luz, no te lo visualices con destellos, con nada de eso, porque estamos limpiando, no estamos dando energía ni nos estamos irradiando energía en este momento, no en este momento vamos a limpiar, ok, así que visualízate nomás la silueta opaca y la parte donde vas a limpiar, si la vas a hacer por el plexo solar, te vas a visualizar de frente a ti mismo, mírate tus ojos, tu cara, si quieres pues visualizarte con la ropa que tienes, lo haces y si no pues nada más te visualizas tu cuerpo espiritual formado pero generalmente y para mí es mucho mejor que te veas con tus ojos, con tu cabello, con todo pero cabello recogido y te vas a visualizar de cuerpo completo, en este caso yo voy a limpiar mi parte de mi espalda, porque la mayoría de las personas que nos dedicamos a la sanación o a la espiritualidad muy profunda, hay muchas personas que no les parece muy bien que hagamos este trabajo o se incomodan porque lo estamos haciendo o se molestan porque yo estoy dando clases sin ningún costo o les da envidia o etcétera, pues siempre hay la persona que no le gusta o no estamos de acuerdo, así que yo me voy a limpiar la parte de mi espalda y lo voy a hacer de esta forma, yo en este momento me visualizo mi cuerpo pero este cuerpo tiene un aura, la aura que me está protegiendo a mí, no la voy a visualizar pero voy a hacer conciencia de que ella está ahí, para esta razón, por esa razón voy a utilizar mi vara metafísica, lo que voy a hacer es lo siguiente, lo primero, vas a pedir permiso a tu yo superior, a tu ángel guardián y a tu ángel custodio que vas a trabajar tu energía para liberar la energía negativa que pueda estar bloqueando tu campo áurico o tu salud o que te esté bloqueando tu bienestar, tú puedes decir lo que tú gustes pero siempre y cuando sea referente a la energía, a la vibración en el lugar y lo que te está afectando. Entonces dices esto, yo superior, a mi ángel guardián y a mi ángel custodio le pido permiso para liberar la energía negativa que me está bloqueando la parte de mi espalda, si vas a hacer, es decir, el plexo solar, pues dices la parte de mi plexo solar, si lo vas a hacer con tu cabeza, entonces dices la parte del área de mi cabeza, de mi tercer ojo o de mi chakra coronario, tú dices, ok. Ya que le pides permiso porque ellos son los que te cuidan a ti, ellos son los encargados de ti y por lo tanto le tienes que dar el respeto y pedirles permiso porque ellos son los que nos colaboran a que esta purificación y esta sanación pueden los resultados que estamos esperando, ok. En el momento que ya visualizas tu silueto, tu imagen o tu cuerpo, vas a tomar tu vara o tu madelita o tu cuarzo, no lo que tú tengas pero menos que sea de metal, no cuchillos, no tijeras, no nada de eso, vas a hacer esta posición, vas a abrir tu aura, es la intención de que lo estás abriendo, cuando tú la abres, ya la abriste, vas a poner tu vara en este lugar de acá y vas a abrir el aura con tu mano, con mucha delicadeza y con mucho cuidado. Y en este momento dices, abro en este momento mi aura solamente y únicamente para la eliminación de la energía negativa que está obstaculizando mi espalda, si te refieres a la espalda, mi plexo solar, si vas a limpiar tu plexo solar o mi cabeza, el área de mi cabeza y mi coronilla si vas a limpiar esa área. No permito que ninguna energía ajena a mí que me pueda perjudicar, dañar o molestar mi aura, mi cuerpo físico, mi cuerpo mental y mi cuerpo espiritual pueda entrar en este momento, ya que me encuentro protegida por mi yo superior, por mi ángel guardián y mi ángel custodio en el momento de hacer esta purificación o esta sanación o esta limpia, como tú le quieras llamar. Y en este momento lo que haces es tus manos giras así como si estuvieras haciendo una aura, pero en este momento estás haciendo una aura protectora color blanco, que no va a permitir que nada entre hacia ti en el momento de hacer esta sanación o este removimiento de energía negativa. y haces conciencia que en este momento estás cubierta con una energía que te está protegiendo, que no va a permitir que nada entre porque vas a empezar a trabajar. Bueno, vamos a continuar, ya tienes tu veladora encendida y lo que vas a hacer, vas a agarrar esta tapa con tu mano derecha en esta posición, dedos así y este acá, y vas a seguir visualizando pues tu cuerpo y en este caso, en el caso mío que voy a limpiar mi espalda, voy a visualizar lo que ya está mi espalda, voy a acercar un poquito mi vela porque voy a necesitarlo y voy a hacer lo siguiente, voy a empezar a limpiar la energía de mi espalda, de esta manera. Cuando yo ya la recojo, la traigo a la llama de la vela para que el fuego queme y elimine esa energía negativa que me está afectando en la parte de mi espalda, ok, voy a hacer lo mismo. ¿Cuántas veces, las veces que tú sientas que son las adecuadas? No te puedo decir un número en este momento porque como es para ti mismo, tú tienes que sentir, tú lo tienes que percibir, ok, entonces yo voy a guardar un poquito de silencio y voy a hacer el trabajo. Agarro el spray del atomizador, pero hay un poquito aquí, la parte donde me estoy limpiando la espalda, vuelvo ya volviendo la espalda. Vuelvo ya volviendo, sí. Agarro el spray del atomizador. Agarro el agua. Agarro el agua. Agarro el agua. Los movimientos deben de ser así. Hacia abajo o hacia un lado, hacia el lado donde tengas la vela, pero no lo hagas ni hacia arriba ni hacia ti. No hagas esos movimientos de tratar de hacerlo hacia ti, así no, ni hacia arriba. Es siempre hacia abajo y cuando haces hacia abajo la recoges con tu mismo plástico y la traes de regreso al fuego de la vela para que siga transmutando, ¿ok? Tú vas a hacer esto hasta que tú sientas una tranquilidad, una sensación de ligereza en tu cuerpo. Cuando tú sientas que ya estás como que algo soltaste, como que te sientes más suave, como más ligero, es el momento de parar. Yo en este momento lo estoy haciendo bastante porque desafortunadamente hay personas que no les gusta mucho que esté haciendo esta clase de trabajo y esté haciendo esta clase de enseñanzas. Así que se me agrega un poquito en mi espalda, pero a esas personas yo les mando mucha luz y mis bendiciones. Hay que seguir adelante haciendo lo que Dios nos puso en nuestro camino para que hagamos. Y con el apoyo de tus seres de luz, de tus maestros ascendidos, de tus guías espirituales, de tus ángeles, de tu yo superior, pues con el apoyo de ellos, pues hacemos lo mejor que podemos y lo hacemos para siempre para ayudar a los demás. Ok, entonces vamos a seguir haciéndola limpia. Yo voy a estar un poquito más. Ustedes pueden hacer el tiempo que ustedes quieran, pero como les digo, cuando ustedes ya sientan que ya están ligero, yo en este momento me estoy sintiendo como ya más relajada, más tranquila. Porque me estoy enfocando mucho en el área de la espalda que es generalmente donde se me acumula a mí mucha más la energía negativa que otros sitios. Así que ya me estoy sintiendo un poquito mejor. Voy a parar ya, ok. Ya que paro, lo que hago es que vuelvo y extraño el alcohol. En el caso de ustedes, como les digo, en este caso yo uso una esencia especial, pero en este caso, pues ustedes pueden usar alcohol. Tiene efectos iguales que lo que estoy usando yo, así que no lo duden en hacerlo con alcohol. Ok, bueno. Es el alcohol que utilizamos para cuando nos sanamos o nos cortamos o desinfectamos. Es ese alcohol. Que si tiene que ser de 50 o de 75, el más puro que encuentre. Ok. Bueno, ya que ya limpié, ya que me siento un poquito mejor, lo que hago es esto. Suelto mis manos en esta posición y sacudo la energía en la vela por si en mis manos quedaron restos de la energía negativa que estoy limpiando. Ahora lo que tenemos que hacer es que vamos a sellar el aura otra vez porque necesitamos cerrarla para que no entre ninguna energía negativa o ajena que nos pueda perjudicar. Así que hacemos lo mismo. Cerramos nuestra aura con la intención de que es lo que estás haciendo. Estás cerrando. Lo que vas a hacer una hacia abajo, ya llevo la segunda hacia arriba y la tercera hacia abajo. Cuando ya cerraste tu aura, lo que vas a hacer es que vas a volver a agarrar con lo que tú la abriste y vas a hacer lo siguiente. Tres círculos en forma de las manecillas del reloj. Cuando ya terminas eso, cerrar tu aura y hacer el círculo tres veces, como trabajaste con tus manos y probablemente hay energía, lo que vas a hacer es esto. Vas a hacer así y vas a, con la intención de que la energía está cayendo a la vela y la está transmutando. Después de eso, lo que vas a hacer es lo siguiente. Vas a tomar tu iced tea o tu té o tu agua y la vas a tomarla. Porque es muy importante que como trabajaste con la energía, tu energía interior empiece a fluir y empiece a armonizarse y a trabajar y puedas liberar. Si quedó alguna energía por ahí solita, pues que la sueltes para que se transmute. Después de que hayas terminado de cerrar tu aura, hay que apagar la vela, no la vayas a soplar porque es una ofensa para el elemento fuego. Así que tomas la otra parte de la caja del CD y la apagas. Bueno, pues espero que esta técnica, pues dé resultados positivos para ti. No olvides anotar en tu cuaderno tus experiencias. También es muy importante que cuando ponga el post de qué sentiste, qué experimentaste, que nos comentes. Haznoslo saber qué sentiste, cómo te sentiste, si te sentiste cómodo, si sentiste un malestar, si sentiste mal liberado, mal relajado. Pues haznoslo saber. Es muy importante para mí saber cómo estás haciendo esta técnica, si lo estás haciendo correctamente. Ahora recuerda, no hagas esta técnica a la primera vez que viste el video. Repásatelo una, dos o tres veces para que te queden bien claros los pasos a pasos y no vayas a cometer errores. O no abras y cierres y lo hagas al principio una cosa, después otra. Así que para que lo hagas correctamente, muy importante que veas el video varias veces para que tus dudas se aclaren. Bueno, pues les doy muchas gracias porque veo que están bien interesados y están pues bien, bien felices viendo las clases, participando. Los espero en la próxima clase. Les mando un beso y que tengan un excelente fin de semana. Todo con moderación y los veo en el próximo video. Hasta luego, se despide de ustedes su maestra de metafísica, Vanessa Wu. Gracias.